Hoy el Barça ha vuelto a los entrenamientos después del partido de ayer contra el Sevilla y en el entrenamiento de hoy ha habido una novedad que yo creo que a lo mejor puede sorprender y ha sorprendido a muchos que ha sido la aparición de Lamin Jamal Lamin Jamal que es un jugador que juega en el juvenil A, un jugador que podemos decir que es yo creo que lo más destacado de ahora mismo del fútbol formativo del Barça es un jugador que con 15 años está jugando en el juvenil A como si nada cuando lo normal sería que con 17 años estés en el juvenil pues el con 15 ya está en el juvenil A y de hecho también se dice, esto creo que no he escuchado nunca a Márquez decirlo pero se dice que a lo mejor podría esta temporada llegar a tener minutos con el Barça solo con 15 años, o sea eso lógicamente te hace ver que el jugador pues lógicamente es un jugador diferente un jugador diferente y bueno la verdad es que yo no le he visto casi nada en partidos completos he visto pues algún gol que otro por ejemplo con la selección española que juego de interior un partido lo hizo extremadamente bien marcando gol creo que también dando asistencias he visto también con el Barça alguna que otra jugada pero así partido completo no he visto mucho he visto alguno por ahí suelto pero no he visto mucho de él pero se nota o sea cuando tú le ves se nota que es un jugador diferente un jugador que suele jugar la banda derecha pero como he dicho también ha jugado interior diestro también suele jugar a veces por la banda izquierda también de delantero ha jugado alguna que otra vez y la verdad es que es un jugador yo creo que diferente es un jugador diferente un jugador que se nota que le ves en el campo y es el jugador más diferencial de todos en el juvenil A y bueno hoy pues lo he dicho ha habido pues esa novedad del jugador que ha entrenado con el primer equipo que ha entrenado con Xavi y bueno pues luego sale la información que creo que ha dado Martínez Ferran que ha dicho que Xavi está maravillado con el jugador y que le considera el mayor talento de la Masi ahora mismo bueno yo sinceramente por lo que he visto también o sea por lo que he visto también y bueno pues lógicamente habrá que ver lógicamente me recuerda mucho bastante a cuando apareció en Sufati cuando apareció en Sufati que recordemos que con 16 años ya está jugando en el primer equipo del Barça o sea en el primer equipo del Barça con 16 años con lo cual con esto no estoy diciendo lógicamente que el Amin Jamal pues vaya a tres minutos con el primer equipo este año y más con la delantera que tenemos pero no descartaría que de aquí a un par de temporadas cuando el chaval tenga 17 años pues no me extrañaría verlo en el primer equipo y de hecho a lo mejor la temporada que viene lógicamente habrá que ver cómo confecciona la plantilla pues Xavi, Mattel Emani, Laporta, etc. pero desde luego si el jugador continúa en el Barça que me imagino que sí pero también hay que tener en cuenta que termina contrato en 2024 según he estado viendo en Transfermarket con lo cual pues habría que ir revisando ese contrato por si acaso pero si sigue la temporada que viene y da el salto al Barça B pues perfectamente podría llegar a tener algún que otro minuto en el primer equipo siempre y cuando pues haya espacio lógicamente pero bueno la verdad me parece bien que Xavi pues le dé la oportunidad aunque sea de entrenar seguramente pues para él bueno o sea tiene que ser pues un sueño ya solo entrenar con estos futbolistas del Barça y bueno yo sinceramente espero lógicamente que se trabaje bien con él o sea se trabaje bien con él espero que las cosas se hagan bien porque se nota, se nota que es un jugador diferencial un jugador que he visto unos pases que meta el espacio impresionantes o sea una calidad que tiene para filtrar esos pases una calidad que tiene sobre todo la visión de juego que tiene o sea me parece impresionante con solo 15 años de hecho creo que esas jugadas que he visto yo creo que son con 14 años si no recuerdo mal porque son del año pasado creo o sea es una brutalidad o sea es una brutalidad la capacidad que tiene para filtrar esos pases por dentro pero luego también el gol que tiene o sea es un jugador que sinceramente yo espero que no se mueva del Barça o sea espero que no se mueva del Barça porque es un jugador que barbe y que se nota o sea se nota tú le ves y se nota que es muy diferente al resto y no lo digo porque el resto sea malo, malos jugadores no estoy diciendo que se nota que pues este jugador que está prácticamente casi ya para darle salto al Barça B o sea por la calidad que tiene, por cómo también cómo se deja la piel en el campo es un jugador también muy trabajador y lo he dicho ya yo pienso que la temporada que viene si todo va bien, si esta temporada va bien en el juvenil A yo pienso que la temporada que viene debería dar salto al Barça B y ya poco a poco ir entrando más con el primer equipo y si hace falta en algún que otro partido que entre una que otra convocatoria y que juegue algo porque sinceramente es un jugador, lo he dicho, o sea es un jugador que si la progresión del jugador va bien lógicamente es muy pronto, o sea son 15 años pero si la proyección del jugador va bien es un jugador que por potencial, un jugador que si tú vas al mercado no es barato, o sea no te va a costar barato un jugador de ese nivel o sea y de esa proyección, con lo cual pues también me recuerda un poco aunque yo creo que lo de Mukoko, bueno fue una bestialidad lo que hizo en la cantera del Dortmund pero me recuerda un poco también a Mukoko, la aparición del futbolista aunque Warpete lo de Mukoko fue espectacular porque bueno creo que lo comentamos aquí no sé si se hizo un vídeo sé que hice perdón un vídeo pidiendo el fichaje de Mukoko porque terminaba contrato, si no recuerdo mal la temporada que viene creo pero no sé si hice un vídeo antes, hace un año o algo así pero me suena de haber visto algún vídeo que decían que el jugador había marcado 90 y pico, 100 goles en la cantera es una locura, o sea que salía a gol por partido o dos goles por partido, es una absoluta locura lo que hizo la cantera del Dortmund y me parece un poco ese estilo, también un estilo un poco Ansufati que con tan temprana edad pues salte al primer equipo pero bueno, veremos lógicamente que acaba pasando porque lógicamente el jugador es muy joven, todavía 15 años acaba de cumplir creo que en julio, os he visto antes con lo cual es muy joven, es un jugador muy joven, todavía está por hacer pero también otra cosa que llama mucho la atención es el físico el físico que tiene con 15 años se nota que está entrenando bien, que se lo toma en serio sobre todo y bueno, veremos, veremos que acaba pasando con este jugador pero desde luego es un jugador a muy tener en cuenta y si Xavi lo ha llamado para entrenar con el primer equipo yo creo que, voy a repetir, no creo que sea lógicamente para tener minutos no creo que vaya a sentar a Ferran Torres o Ansufati para poner a este chaval pero yo creo que es un síntoma de que Xavi si sigue muchos años en el Barça entrenando puede llegar a contar con él y no me extrañaría que la temporada que viene incluso si da el salto al Barça B, cuidado, lo digo de verdad pero bueno, veremos que acaba pasando yo lo he dicho, yo espero que el jugador se quede aquí lógicamente muchos años si puede ser toda su carrera mejor y bueno, veremos así que bueno, lo voy dejando por aquí dejados comentarios y otras opiniones y nos vemos la próxima, adiós